El jejo, el jejo es el pasado Día como va a ir mamá Ya ando aquí llevando el pasado Tu espíritu se juntan más a más Que la alegría ir a sal Cueña, cueña, vaya que vaya Cueña, cueña, vaya que rosa Cueña, cueña, vaya que vean Cueña, cueña Y se te deja frente a la pesta ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!